Oye que los Gs, mi hermanito, doble T y el CRO en la casa, Google Rep, representando Google Rep.com Doble T y el CRO aquí en Verona, Italia, en la discoteca Pricka Pollo, estamos vendiendo manos y somos hermanos de la gente de Google Rep.com Doble T y el CRO Cholito Registón Pricka Pollo, Google Rep.com Pricka Pollo, Google Rep.com